Momento Deportivo, les presenta a Gerardo Bonderputen, el mediocampista uruguayo del Club Cultural Deportivo Los Caimanes. Hizo a través de nuestras cámaras un repaso de lo que fueron los inicios de su carrera en el fútbol, que abarcan sus participaciones en categorías menores de su país natal, y también sobre cómo se produjo su llegada al Perú. Bonderputen, tiene la palabra. Sobre tus inicios en el fútbol, en Uruguay, cuéntanos un poco cómo nace tu identificación con Danubio. Bueno, buenas tardes primero que nada. Mis inicios fueron en Danubio, en Uruguay. Tuve un pasaje corto anteriormente en Nacional, y después se dio la posibilidad de ir a Danubio, un equipo importante de Uruguay, que saca muchos jugadores. Así que para mí fue un orgullo estar en ese equipo. Tuve muchos años hasta llegar a Primera División, debuté en ese equipo. Así que para mí la persona es muy importante, y muy contento y muy agradecido a la institución. ¿Cómo fue tu infancia en Uruguay? ¿Cómo fue tu estilo de vida? ¿Cómo fue cambiando poco a poco mientras empezaste a incursionar en el fútbol? No, nosotros somos una familia muy trabajadora, mis padres, mis hermanos, humildes, pero luchadores. Y a medida que fui creciendo en el fútbol, que me fueron tocando muchas cosas, gracias a Dios, que viví muy importante. El tema de, te repito, jugar en Primera en Danubio, que para mí fue algo impresionante. La selección fue algo que me pasó muy rápido, muy poco tiempo, y algo que lo viví muy emocionado junto a mi familia y muy contento. Y eso es un recuerdo que tengo y que siempre lo tengo guardado de donde nací, de donde salí, y que siempre va a estar conmigo. Tú eres mundialista con Uruguay, no con mayores, pero sí con menores. Entonces, esa Copa Mundial que tú jugaste con Uruguay, pocos la saben, que la jugaste acá en el Perú. Cuéntame un poco sobre esa experiencia que jugaste contra México, contra Australia y también contra Turquía. Sí, tuve dos Copas Mundiales. Tuve una su-17, que fue aquí en Perú, que fue el tema que recién salían las canchas sintéticas, que la íbamos a estrenar nosotros en ese Mundial, y lamentablemente no nos fue muy bien. Nos tocó un grupo duro, que creo que México fue el campeón al final. Fue un grupo complicado, y el tema de canchas sintéticas en Uruguay no se usaban tanto, y no teníamos dónde entrenar y dónde acostumbrarnos a ese tipo de céspedes. Así que fue muy duro, pero fue una experiencia linda, que nos sirvió para el próximo campeonato que nos tocó jugar también. En ambas Copas Mundiales, tú fuiste dirigido por Gustavo Ferrín. Él posteriormente dirigió la categoría Sub-20 Perú. No tuvo mucho éxito, pero después ya estuvo pasando por otros países, otros clubes. ¿Mantienes el contacto con él? Sí, Gustavo, la verdad que es un amigo, más allá de lo que me enseñó como jugador. El tema familiar me aportó mucho, me ayudó mucho en ese momento que yo tenía bastantes problemas familiares y cosas así. Él siempre estuvo apoyándome, así que estoy agradecido con él y mantenemos el contacto cada vez que podemos, hablamos. Alejandro González, ¿cómo vas con él? ¿Te comunicas con él? Él estuvo en la temporada 2009 en Sporting Cristal y hoy juega en el Gelas Verona. ¿Tiene como compañero nada menos que Luca Toni, que ha sido campeón mundial con Italia en Alemania en 2006? Sí, sí. Ale también estuve con él en la selección. Lo conozco, conozco a su familia. En mis inicios en nacional jugué con él también, pero después fui perdiendo un poco el contacto. Yo no hice tanta amistad como con los demás compañeros. ¿Con Scorza, por ejemplo? Exactamente, por circunstancias de fútbol. No todos somos amigos, somos compañeros y después se va perdiendo esa comunicación. Pero cada vez que nos cruzamos, me lo encuentro en Uruguay y hablamos y está todo súper bien. Y en Canadá 2007 jugó hasta ahí contra dos campeones mundiales como Gerard Piqué y Juan Mata en el partido con España, donde fuiste suplente, entraste en el segundo tiempo, pero en el siguiente partido contra Jordania tú le das una asistencia a Aison Cavani, que jugó contigo en aquel torneo. Sí, yo ese mundial llegué con un problema de cubaiga que casi me lo llevo a perder, pero gracias a Dios a la última llegué y pude jugar ese campeonato. Teníamos un gran equipo, la verdad que la expectativa era muy grande sobre nosotros. Lamentablemente nos quedamos en octavo, creo, con Estados Unidos en un partido duro y difícil que lo tuvimos para ganar, pero bueno, el fútbol es así, a veces se gana, se pierde y en esa ocasión nos tocaba quedar afuera y fue muy doloroso para todos porque se esperaba mucho de nosotros. Ilústranos un poquito. ¿Cómo ha sido la convivencia tanto con Luis Suárez como con Edinson Cavani y también con Martín Cáceres? No, la verdad, los tres excelentes personas, al igual que todo el plantel que teníamos, era un grupo muy importante y muy unido. Son tres jugadores que, bueno, saben todo lo que son, ya no tengo que estar diciendo yo, pero como personas sobre todo son muy humildes y la verdad muy especiales, así que es un placer compartir con ellos y también mantenemos contacto cada vez que podemos y la verdad que eso es importante. ¿Cómo ves a Uruguay en Brasil 2014? Uruguay tiene un plantel exquisito en jugadores y también como personas es un grupo muy humilde, lo conozco a la mayoría, así que, bueno, se complicó un poco esta eliminatoria, pero Uruguay es así, tiene que entrar sufriendo y después sabemos todo lo que pueden dar cada uno de esos jugadores y se espera mucho, se espera mucho por Uruguay y yo espero mucho y deseo que le vaya súper bien. ¿Cómo se produce tu llegada al fútbol peruano? Perú a través de José Luis Fernández, que yo lo conocí acá mismo en Perú, en el Mundial 17, bueno, yo estaba en Bélgica, estaba con... había llegado a Uruguay, no podía volver por el tema del pasaporte comunitario y se dio la posibilidad de venir y yo tuve un tiempo sin jugar y quería volver a agarrar el ritmo de volver a jugar y se dio esa posibilidad y ni lo dudé, la verdad que me hizo muy bien y no me arrepiento de nada, así que estoy muy contento de haber llegado acá y ahora esta nueva oportunidad en Caimanes, que es un equipo importante, que recién está haciendo sus primeras armas en primera, que para mí es algo importante sumar de mi experiencia y, bueno, esperemos hacer las cosas bien y que nos vaya súper bien.